¡Suscríbete al canal! ¡Ah, qué dijeron! Este es bien villamelón, hombre, ahorita es cuando hay que estar con el equipo, vamos a apoyarlos con todo. Así que espero que estén muy bien después del shock que fue el juego del domingo con todas las lesiones, con todo lo que sucedió. Vamos a platicar de eso en el programa, vamos a hablar de los puntos buenos, los puntos malos, el jugador del partido, el momazo de la semana, noticias, novedades y mucho más. Así que sin más, comenzamos. Con 8-24 en el primer cuarto, los jefes abrieron el marcador con touchdown de una yarda por parte de Karim Hunt, 7-0 Kansas City. Más adelante nuevamente Hunt volvería a entrar a las diagonales en acarreo de una yarda para ampliar la ventaja 14-0 con 2-20 en el primer cuarto. San Francisco respondería con pase de Garópolo de 35 yardas a Kyle Jusick para acortar las distancias 14-7 con 11-52 ya en el segundo cuarto. Inmediatamente Kansas City volvería a anotar con pase de Mahomes a Chris Conley con 8-55 en el segundo cuarto, 21-7 a favor de los jefes. Con 3-37 en el segundo cuarto, los jefes anotarían nuevamente en pase de 13 yardas de Mahomes a Demetrius Harris para alejarse 28-7. Pero eso no era todo porque Mahomes volvería a anotar en pase de 12 yardas a Sammy Watkins con 38 segundos en el reloj para ponerse 35-7. Todavía los 49 se alcanzarían a poner 3 puntos con gol de campo de 39 yardas de Roby Gold para ir al descanso siendo apaleados 35-10. Para la segunda mitad San Francisco reaccionaría y pondría 7 puntos con pase de 11 yardas de Garópolo a Goodwin para poner el marcador 35-16 con 9 minutos en el tercer cuarto, pues gol falló el punto extra. Nuevamente los gambusinos anotarían, esta vez en acarreo de Alfred Morris de 3 yardas y con la conversión de 2 puntos en pase a Kittle, San Francisco acortaba distancias 24-35 con 2-43 en el tercer cuarto. Kansas City pondría 3 puntos más con un gol de campo de Harrison Butker para poner el marcador 38-24 con 13-47 en el cuarto cuarto. Los 49 todavía pondrían 3 puntos con gol de campo de 35 yardas de Roby Gold para poner el marcador final 38-27, pues los jefes se acabarían el reloj y con esto la segunda derrota de los 49 en la temporada. Una derrota muy dolorosa, muy costosa y muy frustrante. Los mismos errores que en los partidos pasados. Malas coberturas, malos tacleos, muchos castigos y un coordinador defensivo que llegó hasta la segunda mitad. Un primer tiempo de pena ajena. La defensiva nunca supo ajustar y Mahomes los hizo pedazos. 5 drives, 5 touchdowns para los jefes. La ofensiva fue inoperante contra el peor perímetro de la liga. Como lo mencioné en el video pasado, Kansas City no te iba a perdonar y San Francisco nunca encontró los caminos a las diagonales. El segundo tiempo fue mucho mejor, pero ya nos habíamos metido en un agujero del que no podríamos salir en todo el partido. Demasiados puntos abajo y unos árbitros que parecía que veían lo que querían fue la tumba para nuestros 49ers. Pero lo más doloroso sin duda fue la pérdida de Jimmy Garoppolo para toda la temporada. Igualmente lo advertí en el video pasado y parece que lo vaticimé. En una de esas Jimmy iba a salir con un mal golpe y parece que lo predije. ¡Demonios! Además Sherban salió lesionado y tendremos que esperar de 2 a 3 semanas para verlo de nuevo en el campo. Morris también abandonó el partido y sigue siendo muy preocupante cuántos lesionados salen en cada partido. Algo se está haciendo muy mal en la preparación física. Con todo y todo el juego terminó apretándose y los 49ers pelearon hasta el final. Me quedo nuevamente, al igual que el juego contra vikingos, con la sensación de que sin tantas fallas y errores se pudo haber competido mejor y tal vez ganado el juego. Fícil encontrar cosas buenas en este tipo de partidos, pero es de destacar nuevamente el ataque terrestre. 178 yardas totales, con buenos bloqueos de la línea y Jusik. La defensa contra la corrida nuevamente sin permitir 100 yardas totales. Muy pero muy bien. La capacidad de no caer en pánico al medio tiempo con la paliza que nos estaban propinando y poner más apretado el encuentro es de aplaudir. Y bueno, la verdad ya no se me ocurre nada más. Mmm, aquí sí no voy a acabar, pero trataré de ser breve. Si yo fuera Robert Saleh, no cobraría mi cheque esta semana. Nunca supo descifrar a Kansas City en todo el primer tiempo y eso terminó costándonos el juego. Jimmy Ward tiene que ser canjeado a la de ya. Foster se lesionó en el juego, no importa cuándo leas o escuches esto. No hay un wide receiver playmaker. Garcon y Goodwin acumularon juntos 41 yardotas contra el peor perímetro de la NFL. Y cuando tus mejores receptores son tu ala cerrada y tu fullback, tenemos problemas. Los árbitros nos arruinaron la fiesta y aunque no los podemos culpar por la derrota, sí nos costaron la posibilidad de regresar en el encuentro con castigos inexistentes y otros que jamás vieron o no quisieron ver. Pero también San Francisco se esmeró en cometer castigos tontos que nos costaron puntos a la ofensiva y a la defensiva. El perímetro nuevamente exhibido, 314 yardas y 3 touchdowns. Una frontal que no presiona a nadie. De la falla en los tacleos supongo que voy a tener que hacer una sección aparte porque será una constante en toda la temporada. Y por último, lo más doloroso, la lesión de Garópolo y de Sherman. Perdimos a nuestros líderes en ambos lados del campo. Eso es lo más doloroso de este encuentro. Lo de Jimmy duele más y lo de Sherman ojalá no sea tan grave. Bueno, hasta Robbie Gould nos enseñó que también es humano. Difícil encontrar un jugador destacado en este partido. Si ustedes tienen alguno más claro, déjenlo aquí en la caja de comentarios. Yo basándome en los números, el mejor jugador del partido es... Matt Breida. Nuevamente me parece que Breida vuelve a ser el eje del ataque. Solamente acarreó 10 veces el balón y consiguió 90 yardas. Además sumó 27 más por aire. Yo sé que no es muy espectacular, pero mantiene un promedio por arriba de 8 yardas por acarreo en la temporada. Creo que ante la lesión de Jimmy, Breida será utilizado mucho más de lo que quisiera Shanahan. Los cargadores están en una posición muy similar a los 49 de San Francisco, con una victoria y dos derrotas. Han perdido contra los jefes y los carneros, pero han dado pelea. Solo tienen una victoria contra los Bills. Son la quinta mejor ofensiva de la liga, siendo la 10 por aire y la 9 por tierra. A la defensiva están sus problemas. Son la 25 general, la 24 contra la corrida y la 26 contra el pase. Eso sí, Phillip Rivers es el quinto mejor pasador al momento y están ubicados en el tercer lugar de la división oeste de la conferencia americana. Los gambusinos a la ofensiva están ubicados en el número 17 general, siendo la segunda mejor por tierra, pero la 24 por aire. Sí, con todo y Garópolos. A la defensiva los Niners son la 22 general, siendo la 22 contra el pase, con todo y Sherman, pero la 10 contra la corrida. Tenemos al líder corredor de la liga en Matt Breida por segunda semana consecutiva, empatado con Ezequiel Elliott de los Vaqueros de Dallas. Y al quinto mejor cazador de cabezas, el de Forrest Borner. Al momento estamos situados en el segundo lugar de la división oeste de la conferencia nacional. Un partido en el papel muy parejo. Tienen el mismo récord y han peleado contra rivales duros. Ambas defensivas son muy malas, aunque la de San Francisco es buena contra la carrera. Pero la ofensiva de Los Ángeles es mejor estando en el top 10, tanto por aire como por tierra. La ausencia de Garópolos pesará, pero tampoco es como que estuviera deshaciendo la liga por aire. Creo que Bedard lo puede hacer bastante bien. Y apostando a correr el balón, dejando a Rivers fuera del campo el mayor tiempo posible, si la defensiva se comporta como en la segunda mitad contra Kansas City, me parece que San Francisco puede salir con la victoria. Pronostico un juego muy parejo, pero de bastantes puntos. Así que le doy mi voto de confianza a los 49. San Francisco 30, Los Ángeles 24. Así quedan las posiciones en la División Oeste de la Conferencia Nacional. Los Cardenales siguen sin conocer la victoria. Los halcones marinos ya ganaron. Los 49 volvimos a perder. Y los carneros siguen invictos. Las últimas de la semana. El lunes se confirmó lo peor. Garópolos sufrió ruptura del ligamento interior de la rodilla izquierda y quedará fuera el resto de la temporada. Recupérate pronto, Jimmy. Nos vemos en 2019. Sherman tuvo una lesión en la pantorrilla y estará fuera de dos a tres semanas, según reportes. Así que lo veremos de regreso o contra los empacadores o contra los carneros. Shanahan está observando corebacks agentes libres, como Tom Savage, Kellen Clements, TJ Yates y tal vez Matt Moore. Esta semana pondrán al joven Nick Mullens en el roster para el juego del domingo. Por último, aquí el reporte del hospital que es San Francisco. Y aquí es quitar hombro. Cuestionable. Mike Pearson, rodilla. Cuestionable. Joshua Garnett, dedo del pie. Fuera para el domingo. Matt Breida, rodilla pantorrilla. Está en el día a día. Marquise Goodwin, el cuadricep. Probable para el domingo. Adrian Colbert, cadera. Está en duda. Alfred Morris, tobillo. Cuestionable. No hay como muchos motivos para estar contentos, pero bueno, intentemos tener un poquito de humor. Aquí, el momazo de la semana. Gracias por acompañarme hasta el final de esta emisión. Gracias por sus comentarios y opiniones que me ayudan a seguir creciendo. Semana tras semana sigo aquí, subiendo los lunes los mejores jugadores de la historia de los 49 de San Francisco y los jueves con la transmisión de Canal 49. Síganse suscribiendo, compártanlo con todos sus amigos, denle like a los contenidos que subo, síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, estoy en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo sé que todo parece muy complicado en este punto de la temporada, pero no dejemos de apoyar a los 49 este domingo contra los cargadores de Los Ángeles. No tengo nada más que agregar, les mando un abrazo bien fuerte a todos, buena vibra y ya lo saben. Go Niners!